La Oración de la Noche Amado Dios, en esta noche me presento ante ti, porque tu mejor quedate conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución. Te pido, Señor, con todo el amor y el respeto, que un hijo puede tener a su padre. Me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta noche y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer poder despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal y peligro que puede rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Te ruego, Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche. Que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, miren esta noche nuestros corazones. Llénalos de tu paz y tu esperanza. Y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Te agradezco, Señor, porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Aquí y ahora me declaro bendecido y encomendado a ti. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. Amén. 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 Amén.